Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a una nueva entrega más. Y en esta ocasión vamos a mostrar cómo podemos nosotros pasar la pantalla de nuestro celular hacia la computadora, ya sea una laptop o una PC, puede ser en Mac y puede ser en Windows. Y lo que vamos a hacer es que todo esto que usted está viendo aquí, este desplazamiento, abrir aplicaciones, lo vamos a hacer desde la computadora, es decir, vamos a tener accesos remoto hacia nuestro celular desde la PC. Vamos a empezar de inmediato. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a esta página, voy a dejar el link en la descripción del video, y vamos a descargar esta aplicación, es de uso gratuito. Lo que vamos a hacer es de uso gratuito, o sea, no vamos a tener que pagar nada. Ahí, como ustedes pueden visualizar, se inicia la descarga. Vamos a esperar hasta que el celular enfoque bien. Ahí está, ahí está descargando. Tarda 1.34 segundos. Les quiero pedir que por favor me regalen un me gusta, pues ese me gusta me ayuda muchísimo a mí en lo personal y también al crecimiento del canal. Ese me gusta le toma a usted quizá un segundo, y ese segundo significa para mí un mundo, de verdad que sí. Vamos a esperar hasta que termine de descargar. Vamos a esperar para mostrarle el proceso de instalación. Yo lo iba a hacer con la aplicación ya instalada, pero sé que hay muchas personas que no tienen mucho conocimiento técnico, y por eso quise dar la demostración de instalación del programa. Vamos a darle doble clic para instalarlo. Ya esta pestaña la podemos mandar o cerrar. Y aquí vamos a darle donde dice instalación por defecto, lo dejamos así, y le damos aceptar y siguiente. Le damos a que sí en esta pantalla. Y ahí inicia la instalación. Vamos a esperar hasta que termine el proceso. Es bastante rápido. Como vieron, el programa no pesa mucho. Y aquí nos pregunta cómo quiere usar TeamViewer. Nosotros vamos a elegir, quiero usar la versión gratuita para uso personal, que en este caso está en el centro. Vamos a darle a finalizar. Y ahora se debe de arrojar automáticamente. Aquí está el programa. Ahora en el celular, vamos a enfocar acá. Déjame acotejar. Bien, en el celular vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir nuestra tienda de aplicaciones. Aquí está. Y vamos a descargar esta aplicación. Yo la tengo ya descargada, pero le voy a mostrar. Bien, aquí en el celular van a escribir esta palabra que está acá, TeamViewer, como lo dice en español. Vamos a quitar esto de acá. Y vamos a desplazar para ubicar esta que dice acá, que dice TeamViewer Quick Support. Esa es la que vamos a necesitar. Le damos acá. Y ahí le va a salir instalar. A mí no me sale porque ya la tengo instalada. Ahora vamos a darle a abrir. Ahí está abriendo. Ahora se va a mostrar un código aquí. Vamos a ir desplazando esto. Y aquí está el código. Este código que está aquí, lo vamos a poner. Le voy a mostrar dónde ahora. Déjenme mover el celular. Bien, lo vamos a poner en esa parte de ahí, donde dice Controlar un ordenador. Bueno, ahí estamos en la computadora. Ahí pueden visualizar. Y ese código que está acá, como pueden visualizar, ya yo lo tengo puesto. Lo vamos a colocar en ese apartado. Bien, ahora sí. Ahí están viendo el celular. Ahí está el código. Este código que está acá es el que deben de colocar aquí en la computadora. Bien, aclarado esto. Le damos donde dice Conectar. Conectar. Y en el celular nos va a solicitar que le demos permiso. Y le damos aquí donde dice Permitir. Y ahí está haciendo la sincronización. También se envía automáticamente como una notificación. Aquí le damos donde dice Comenzar ahora. Si en el celular le pide que actualice o que instale algún otro complemento, pues ustedes lo instalan y habilitan cualquier función que le pida para poder realizar este procedimiento. Aquí está el celular ya en la pantalla de la computadora. Vamos a ver. Como pueden visualizar ahí, con un poco de lag de tiempo, por la razón de que actualmente el internet estoy utilizando Netflix en varias pantallas, y está un poquito lento. Y aquí ustedes pueden visualizar, miren, ahí está el celular virtual dentro de la pantalla de la computadora. Y también está acá el físico. Y ahí ustedes pueden ver todos los pasos que nosotros podemos dar. Por ejemplo, si yo agarro y tomo el celular acá, miren, y voy desplazando, se desplaza también al mismo tiempo en la computadora. Ahora, ¿para qué nos serviría esto? Bueno, podemos transferir archivo, incluso podemos instalar y desinstalar aplicaciones desde aquí, miren. Aquí donde dice Aplicaciones en la computadora. Quiero aclarar que estamos dentro de la computadora, pero estamos ahora mismo manejando el sistema de nuestro celular, porque tenemos acceso a control remoto. Aquí como ustedes pueden visualizar, dice desinstalar, o sea que ustedes pueden realizar algunas operaciones. Aquí también pueden ir a algunas configuraciones, pueden hacer captura de pantalla. Y aquí es donde estamos, en esta pestaña, que dice control remoto. Ahora bien, pueden también transferir archivos, pueden transferir archivos, solo dándole ahí. Y aquí ya ustedes pueden visualizar, por ejemplo, que si yo quiero abrir una aplicación, vamos a abrir eBay, por ejemplo, y miren, automáticamente se abre. A ustedes les va a funcionar con menos lag que a mí, porque yo, como les dije, tengo varias pantallas conectadas a Netflix en este momento. Y por eso es que tarda un poco, tiene un retardo bastante notable. Pero a ustedes les va a funcionar bastante bien. Es bastante importante esta aplicación, es de uso gratuito, pero si quieres algunas otras funciones, pues ya tendría que pagar por la aplicación. Pero para esto está mejor que bien. Ahora bien, si lo que quieres es controlar desde el celular la computadora, pues también lo podemos hacer. Y ustedes dirían, ¿cómo es esto? Bien, vamos a demostrarle. Vamos a demostrarle. Para ello, vamos a ir a la Play Store. Vamos a ir acá y vamos a descargar TeamViewer. Vamos a descargar ahora el que dice para control remoto. ¿Ok? Esta que está aquí. Vamos a verla. Ahí. TeamViewer para control remoto. ¿Ok? Ahí está descargando. Vamos a esperar hasta que descargue. Bien, ahí está instalando ya la aplicación. Acaba de descargar. Vamos a esperar hasta que termine de instalar para que ustedes vean que fácil es también poder controlar la computadora desde nuestro celular. Podemos hacerlo, por supuesto que podemos hacerlo. Déjame ir activando lo que es el vertical horizontal que lo tenía desactivado para que ahorita se me haga más fácil manipular la computadora desde el celular. Bien, ahora vamos a abrir la aplicación y vamos a darle a aceptar, comenzar y aquí nos pide el ID. ¿Cuál ID es que vamos a poner aquí? Es este ID que está acá y ahí mismo tenemos una contraseña. Ahí pueden visualizar la contraseña y el ID. Bien, vamos a poner el ID. 540.015. Ahora, antes de darle, para que ustedes puedan visualizar allá, todo junto, y le voy a dar donde dice Control Remoto. Ahí está haciendo su proceso. Vamos a esperar. Luego me va a pedir la contraseña que es 5H8J y de inmediato aparece esta pantalla. Le damos donde dice Continuar. Vamos a esperar para que vean todo el procedimiento. Absolutamente todo el procedimiento. Y aquí ya, como pueden visualizar, ya tengo el acceso a la computadora. Mírenlo ahí. Ustedes ven el puntero del mouse, que está aquí y también que está aquí en la computadora. A la vez que voy desplazando por el celular, también se va desplazando por la pantalla de la computadora. Lo sitúo en la pantalla. Aquí voy a desplazar esto. Voy a ponerlo aquí para que puedan visualizarlo mejor. Véanlo ahí. Como está. Y ahí está el puntero del mouse. Vamos a acercarlo aquí. Ahí está el puntero del mouse. Por ejemplo, le doy a Windows. Ahí. Y ahí se abre Windows. Abrimos el navegador, por ejemplo. Vamos a abrir el navegador. Ahora tengo una ventana abierta. Y ahí está la ventana con la que descargamos. Voy a darle aquí a abrir otra ventana para que ustedes vean que realmente funciona. Y ahí está todo navegando perfectamente. Podemos ahí manipular la computadora. Podemos apagarla desde aquí. Podemos mandarla desde aquí a apagar. Le damos aquí, por ejemplo. Le damos a este botoncito. Ya ustedes saben el procedimiento de apagar. Es como si estuviésemos en la misma computadora, pero que estamos conectados remotamente. Bueno, mi gente. Espero que esta información le haya sido de mucha utilidad a todos ustedes. Y que si muchos de ustedes ya conocían esta información, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y también los que no sabían de este acceso remoto, vincular el celular con la computadora y viceversa, pues también comenten ahí debajo. Quiero ver los me gusta y por favor las suscripciones. Eso me ayuda bastante. Bueno, mi gente. Nos vemos en la próxima entrega.